Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así